Tenemos el Golden Gate Bridge, uno de los lugares más emblemáticos de San Francisco. Este puente colgante de color rojo anaranjado se extiende sobre el estrecho Golden Gate. El puente ofrece vistas impresionantes de la bahía de San Francisco y sus alrededores. Si tienes suerte y visitas en un día despejado, podrás ver la famosa isla de Alcatraz y la ciudad de San Francisco desde una perspectiva única. Una de las mejores maneras de experimentar el Golden Gate Bridge es caminando o en bicicleta por sus senderos. Hay senderos en ambos lados del puente que ofrecen vistas espectaculares de la bahía y de la estructura del puente. Además, hay numerosas áreas de picnic y miradores a lo largo del camino para descansar y disfrutar de las vistas. También puedes tomar un ferry desde San Francisco y disfrutar de las vistas del puente desde la bahía. Es una forma relajante y hermosa de experimentar el puente y su entorno. No importa cómo decidas experimentar el Golden Gate Bridge, asegúrate de llevar tu cámara para capturar recuerdos inolvidables.